Música No estés triste por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Y estos son los bacanes del sur, mamacita Música No tengas miedo Déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Luna llena, que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza